¡Tú, tú, tú! Mira cómo me gusta, cómo me gusta el bacalao, mira Tu bacalao con papas Pero mira cómo me gusta, cómo me gusta el bacalao, mira Tu bacalao con papas El bacalao es un pez que vive en aguas profundas El bacalao es un pez que vive en aguas profundas Si tú lo quieres pescar, puse una vara bien dura Que el bacalao se venera de una manera muy dura Mira cómo me gusta, cómo me gusta el bacalao, mira Tu bacalao con papas Pero mira cómo me gusta, cómo me gusta el bacalao, mira Tu bacalao con papas El bacalao se cocina de diferentes maneras Unos le ponen comida y otros le ponen canela Y hasta un poquito de azúcar y un ramo de hierba buena Pero lo que a mí me gusta es tu sazón especial Pues como tu bacalao, yo lo he probado todo igual Pero lo que a mí me gusta es tu sazón especial Pues como tu bacalao, yo lo he probado todo igual Mira cómo me gusta, cómo me gusta el bacalao, mira Tu bacalao con papas Pero mira cómo me gusta, cómo me gusta el bacalao, mira Tu bacalao con papas Unos lo comen de noche, otros lo comen de día Algunos al mediodía, es un manjar especial Pero a mí dame olor, que ya no puedo esperar Pues como tu bacalao, yo no he probado todo igual Pero a mí dame olor, que ya no puedo esperar Pues como tu bacalao, yo no he probado todo igual Mira cómo me gusta, cómo me gusta el bacalao, mira Tu bacalao con papas Pero mira cómo me gusta, cómo me gusta el bacalao, mira Tu bacalao con papas Mira cómo me gusta, cómo me gusta el bacalao, mira Tu bacalao con papas Mira cómo me gusta, cómo me gusta el bacalao, mira Si tú bacalao con papas Camino, mira, camino Camino, camino Uy, me ha salto Felicitas, les espaldas ¡Gracias! Soy guajiro, vivo libre y soberano Hay penas que ni las cuento Y amores que me los callo La piel la tengo encendida Los ojos entrecerrados Y ese cariño a la vida Nace mi tierra y su canto Vámonos para el Guajirá Vámonos, ven a bailar Guajirá Guajirá, de piel morena Cada fiesta va a empezar Criollo soy, soy guajiro Tengo en el monte un santuario No necesito riqueza Tengo la música y canto Y una casita en el monte Hecha de palmas y guano Con las paredes de azúcar Y el suelo de tierra y barroco Guajirá, de piel morena Estiza de negra y blanco Con el color de aceituna Y ese sabor a tabaco Vámonos para el Guajirá Vámonos, ven a bailar Guajirá Guajirá, de piel morena La fiesta va a empezar Guajirá, de piel morena Amigo de mis amigos y el alma de un solitario Tengo a mi negra encendida de fuego que yo le apago Nunca me niega una noche y me despierta cantando Y guajira de piel morena, vestiza de negra y blanco Con el color aceituna y ese sabor a tabaco ¡Vámonos para el hotel! ¡Felicidades España, qué bien! ¡Vámonos, ven a bailar! ¡Guajira! ¡Guajira de piel morena! ¡Vámonos para el hotel! 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 ¡Guajira de piel morena! 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 ¡Gracias! A mí no tan soy extenso, a mí nadie me corrige, a mí no tan soy extenso, a mí nadie me corrige, para tocar con Lorenzo, para tocar con Lorenzo, mañana sábado, día de hoy, me lleva él, no me lo llevo yo, para que se acabe la baña, me lleva él, no me lo llevo yo, para que se acabe la baña. Lorenzo, no me llevo yo, para que se acabe la baña, me lleva él, no me lo llevo yo, para que se acabe la baña. Lo que cultura va a tener, un de Chumeca como Lorenzo, tu cultura va a tener, todas las cosas que nos dan. Por tu nada te dé Si no te vas a buscar tu nada Ay, 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 ay Ahora me vienta a mi mamá Solamente pa' ofender Ahora me vienta a mi mamá Solamente pa' ofender Para que el camión se tenga Ahora me vienta a mi mamá Para que el camión se tenga Ahora me vienta a mi mamá Me lleva a él, no me lo llevo Pa' que el camión se haga la vaina Me lleva a él, no me lo llevo Pa' que el camión se haga la vaina Por tu nada me llevo Porque no me da la gana Ahora me vienta a mi mamá Porque no me da la gana Por tu nada me llevo Se creía que era mi, que era mi Si que me podía llamar Y cuando me oyó tocar Me cayó la gota fría Y cuando me oyó tocar Me cayó la gota fría Me cayó la gota fría El tiro del drag en mar Al cabo en la merecida El tiro del drag en mar Oye, la cosa que no me llevo Que no me llevo la cora A mi mamá A mi mamá Que no me llevo la cora No me llevo la cora Amén, la cosa que no me llevo la cora ¡Gracias! ¡Gracias! Ya no puedo vivir Ey, no creas que te haces un favor Cuando hablas a la gente de mi amor Y te burlas de mí Ey, que hay veces que es mejor querer así Que ser querido y no poder sentir Lo que siento por ti Y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves Que nunca he sido tuyo, ya lo sé Pues solo por orgullo ese querer Y a ver, ¿de qué te vale ahora presumir? Ahora que no estoy yo junto a ti ¿Qué eres grande? Ey, recuerdo que ganabas siempre tú ¿Qué hacías de ese triunfo una virtud? Yo era sombra y tu luz Ey, no sé si tú también recordarás Que siempre que intentaba hacer la paz Yo era un río y tu mar Yo era un río y tu mar Y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves Y a ver, que nunca he sido tuyo, ya lo sé Y a ver, que nunca he sido tuyo, ya lo sé Pues solo por orgullo ese querer Y a ver, de qué te vale ahora presumir Ahora que no estoy ya junto a ti Ahora que no estoy ya junto a ti ¿Qué eres día de mí? Ey, ahora que ya todo terminó Que como siempre soy el vendedor Cuando pienses en mí Cuando pienses en mí Ey, no creas que te guardo algún rencor Es siempre más feliz, siempre más amor Y ese siempre fui yo Y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves Que nunca he sido tuyo, ya lo sé Pues solo por orgullo ese querer Y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves Que nunca he sido tuyo, 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 ya lo ves ¡Bravo!